Del 9 al 13 de octubre, escribe la historia más grande de la península, Sanabria Glacial Race. 254 kilómetros y más de 11.000 metros de desnivel positivo en una carrera que te dejará helado. Y si lo tuyo son las etapas, Ultrasanabria by States. Vive el lago salvaje con distancias para todos los niveles. Disfruta del impresionante lago de Sanabria en una aventura única. Más información en www.ultrasanabria.es ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad en una carrera a través de las ondas. Ingrávidos, tu programa de trail running, montaña y aventura en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras, en plena subida o en plena bajada. Busca Ingrávidos en iTunes, iVoox o Youtube. Y todos los viernes a partir de las 7 y media de la tarde en la Radio del Deporte. Síguenos en redes sociales. Ingrávidos, Juanjo López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 7 y media, Ingrávidos Radio Marca. Ya estamos aquí una semana más para hablar de aventura trail running. Y esta semana, sobre todo, de montaña. Montaña por excelencia porque los más puristas dicen que la travesera integral de los Picos de Europa es la montaña por excelencia. La prueba de las pruebas y todos los participantes salen de ella diciendo que han vivido una auténtica aventura. La travesera integral de los Picos de Europa ha sido muy especial para Manuel Merillas, que además es uno de los iconos de esta prueba asturiana del Principado que recorre los Picos de Europa. La ha ganado por tercera vez. Ha batido récord en esa prueba de 74 kilómetros y 6.500 metros de desnivel positivo en 10 horas y 32 minutos con 56 segundos, batiendo su propio récord. Él siempre dice que es una de las carreras, que su carrera fetiche ni por encima de UTMB, de Western Stage, de cualquier otro tipo de carrera que tenéis en la cabeza. Y para hablar de ella nos vamos a ir hasta Zamora para hablar con Daniel Hidalgo, corredor que la ha terminado creo que en unas 14 horas. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Radio Marca. Hola, buenas tardes. Bueno, 14 horas o algo por ahí, ¿no? 14.46, sí. 14.46, que para los entendidos es un gran tiempo, 10.32, hizo Manuel Merillas este año, batiendo su propio récord. Me imagino que tú además no eres cojo, ¿no? Vamos, que irías bien preparado para la prueba. Pues sí, la verdad es que no es una carrera habitual que, bueno, me apunto de una semana para otra y la corro. Bueno, aquí pues hay que planificar muchas cosas. La verdad es que te pones allí en el repelado y dices, uff, lo que me queda por delante. Como no lleves todo preparado, no terminas. Y aún así, bueno, pues mucha gente le toca retirarse porque es una exigencia para el cuerpo, para la mente que no está más preparado. En tu caso, Daniel Hidalgo, ganador de la primera edición de Ultrasanabre, ya una prueba exigente por etapas, tres días, 110 kilómetros. Yo no sé si la travesera es el mayor reto que has hecho en tu vida. Bueno, en carreras de montaña, sí, sí, sí. Ese ha sido el mayor reto, claro. Y físicamente, pues quizás sí. Ese es lo que más me haya exigido. Luego mentalmente, pues bueno, también he escalado y he hecho otras cosas que hay que tener más cosas en cuenta. Pero la travesera, pues sí, hay que ir bien preparado y me ha exigido bastante. Me ha costado, me ha costado. ¿Por qué la travesera? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo que ir algún día, yo voy a ser muchos corredores, estoy pensando en Merillas, que la tienen como su prueba fetiche, la prueba a la que le gustaría ir una y otra vez, la prueba que la tienen como referente de las carreras por montaña, por encima de UTMB, de Western States, dicen que eso no tiene nada que ver, que no es montaña, que son picos de Europa. ¿Por qué la travesera? Bueno, la travesera yo creo que es lo que dices, es la carrera de las carreras de montaña. Bueno, para mí, bueno, yo no he hecho ninguna ultra más, quitando ultra Sanabria en tres etapas, pero bueno, yo había oído hablar mucho de ella, fallecido Fernando Casquero, fue a ella y bueno, me habló de ella, me habló muy bien y siempre la he tenido ahí como una referencia para el futuro, pero yo lo consideraba para un futuro más lejano, no este año. Al final, pues bueno, Traveserina me ha llevado a Travesera y ya no quedaba más remedio. En Escribería, porque hay muchos oyentes, muchos corredores que nos están escuchando, que la tienen en sus oraciones para próximas ediciones, es decir, algún año habrá que ir a Cegama, algún año habrá que ir a Travesera, algún año habrá que ir a UTMB. ¿Qué es lo que te llevas tú de la travesera? ¿Qué momentos? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, Travesera, ya solo ponerte allí en el repelado, ya te dice el ambiente que hay en esa carrera, voluntarios, habituallamiento y luego cuando empieza a amanecer y empiezas a ver de verdad dónde estás metido, pues es alucinante, es alucinante llegar por sitios tan mágicos, empiezas a ver Caín, la canal de Obrecengos, la horcada de Caín y ya ves el Urrieyu, bueno, el Collada Bonita es mágico todo. Y luego, pues esos senderos, esas piedras que vas pasando, pues creo que no lo he visto en casi ninguna parte. Si te tuvieses que quedar con algún momento, es decir, estás hablando del amanecer, pero algún momento ya más personal tuyo, es decir, no sé si en algún momento tuviste dudas también deportivas o... Bueno, las dudas te salen, bueno, ya cuando vas para allá, antes de salir tienes todas las dudas del mundo de poder acabar la aventura esta. Luego ya, pues bueno, tienes muchos momentos mágicos y muchos pensamientos que vas pasando, pero yo creo que me quedo con la llegada y con mis compañeros Super y David que me estaban allí esperando y bueno, me hicieron emocionar. ¿A este tipo de carreras puedes ir solo? Es decir, sin la ayuda de otras personas, a lo mejor que te ayuden en avituallamientos o que estén allí de alguna manera también dándote el apoyo moral, ¿no? Hablas de este caso de Super o de David. Sí. ¿Tú crees que se puede hacer solo tranquilamente? Sí, esta carrera se puede hacer solo porque está muy bien organizada. Los avituallamientos, pues es como si llegaras a tu casa, están preparados para ofrecerte lo que quieras, te cuidan un montón y quizás llevar ayuda en ciertos puntos, pues más que nada por ver esas caras conocidas que te animan a seguir y a seguir luchando y gente que tienes confianza con ellos, que confían en ti y dicen vamos, venga que vas a llegar y en eso es cierto que ayuda mucho, ayuda mucho. La preparación, yo sé que haces la temporada de esquí de montaña, luego ya pasas directamente a lo que son las caras por montaña, hablabas también de que haces escalada, que eres deportista. ¿Cómo te ha alterado la preparación de la travesera o no has variado nada para poder enfrentarte a esos 74 kilómetros de pura montaña en Picos de Europa? Bueno, este año quizás ha sido el año que hemos esquiado, Copa Norte, actividades de fin de semana, he estado en Noruega y he hecho un volumen en desnivel positivo importante, pero claro, ha sido con esquís. Luego de correr he intentado empezar antes a correr, quizás en marzo, abril, pues ya meter más tiradas largas de correr y este año lo que sí he metido ha sido gimnasio, ha sido gimnasio, fortalecer la musculatura de piernas y un poco tener superior y poder empujar con los bastones lo que pueda, porque en la carrera si tienes cuatro puntos de apoyo mejor que dos. ¿Secuelas de la travesera? Es decir, cuando te dejas secuelas para poder correr, por ejemplo, al fin de semana siguiente o tienes que ir dosificándote ahora durante una temporada, ¿qué es lo que le viene a todos esos deportistas que se pueden plantear hacerla en un año? Bueno, para mí la verdad es que no he tenido secuelas. Creo que he terminado mejor que otras carreras. Quizás lo que más he echado en falta ha sido las horas de sueño y llevo toda la semana durmiendo un montón. Pero físicamente, muscularmente, he terminado muy bien. La verdad es que me encuentro bien. El lunes corrí. El domingo quizás podía haber corrido. Incluso sé de un corredor, Felipe Artigue, que corrió el día siguiente en Miranda de Ebro. Sí, sí, sí. Fotos en la salida de Felipe Artigue después de haber hecho la travesera. Ahí está. Sí, sí. Hay sobrehumanos. Hay sobrehumanos, sí. Además, pura sangre. Sí que están acostumbrados a meter muchísimos kilómetros. Pero quizás el ritmo este, pues bueno, me venga mejor y recupere mejor porque no es una carrera que te suponga llevar unos ritmos altos de carrera. Entonces, bueno, para mis habilidades me va mejor esta recuperación. Es una carrera dentro de que estamos hablando, por supuesto, de deportistas habituados a la montaña. Como dices tú ya, a manejar los bastones, a tener ciertos pinitos ya en montaña. Pero siempre decimos que cuando es picos de Europa y alta montaña hay un cierto respeto. Yo, por lo menos a nivel personal, sí que lo tengo. Recomendaciones. No te metas ahí hasta que hayas hecho esto. ¿Qué sugiere Daniel Hidalgo? Pues yo sugeriría que hicieran lo que yo no he hecho y era lo que quería hacer. Bueno, pues entonces casi cortamos. Hacerla en un par de etapas o tres. Pues llegar antes y conocer las zonas de paso, conocer muy bien la canal de Dobresengos, conocer muy bien el Hidieyu, que es que tiene una zona de trepada, que te tienes que agarrar como puedas allí a dos cadenas y trepar, literalmente. Entonces, bueno, creo que puede haber gente que lo pase mal en esas zonas. Y sobre todo meterte estos desniveles tan importantes y luego unas bajadas técnicas. No, lo siguiente. Pues si tú dices que son técnicas, tienen que ser muy, muy técnicas. Muy técnicas. Daniel Hidalgo Zamorano, Vía Farma, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos, de acercarnos a tu experiencia en los picos de Europa en esa travesera integral y que haya mucha suerte para el resto de la temporada. Muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos en las siguientes. En las siguientes, eso es. Un saludo. Un saludo. Hasta pronto. Radio Marca Y nos vamos ahora a Estrazamora, porque vamos a hablar en este programa de Radio Marca, de Ingrávidos, de, bueno, despoblación, despoblación y desarrollo rural a través del deporte y para ello este fin de semana pasado se desarrolló la tercera edición de La Transfronteriza, una prueba que une a España y Portugal a través de la frontera entre Zamora y Braganza, campeonato ibérico en el que el deporte casi también es lo de menos y que une a zamoranos y portugueses, españoles y portugueses, a través de una carrera deportiva, a través del trail running. Y para ello vamos a hablar con su director de carrera, Antonio del Pozo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Radio Marca. Hola, muy buenas, Juanjo. Y con uno de los artífices de que esta carrera me parece que se pueda celebrar como es José Luis Bermúdez, diputado de deportes de la excelentísima Diputación de Zamora. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, después de esta presentación, lo primero que os quería decir es que para los que somos de allí, de aquella comarca, de aquella zona, es importante ver como un pueblo de apenas seis habitantes, creo que me decía Antonio, pues se llena con 400, 500 corredores y la gente se queda un poco sorprendida, ¿no?, de todo lo que arrastra este mundo del deporte, Antonio. Sí, así es. Lo primero hay que decir que nos encontramos en una comarca que ha quedado un poquito en el olvido, con pueblos muy pequeñitos que van desapareciendo, Flechas, cuatro habitantes, Santracud y los Cuérragos, seis habitantes, Río Manzanas, por ahí anda, Río Nor, que es donde estaba Río Nor, el Río Nor de Castilla, donde estaba la meta, unos 30, 40 habitantes, y llevar a esta comarca 550 corredores, más los 250 voluntarios, más los familiares, estamos hablando de cerca de unas mil personas, pues supone un aliciente, una inyección económica, una repercusión, una promoción para la Sierra de la Culebra bastante importante. ¿En qué consiste un poco, aunque yo lo puedo conocer más de cerca, explícale a los oyentes de Ingrávidos, los que nos están escuchando desde Canarias, desde Baleares, porque escuchan el campeonato ibérico, esa competición que hay por el control de la Sierra de la Culebra, de los Trasos Montes, de la Reserva, del Parque Natural de Montesiños, también en Portugal, ese intento de control, o esa competición entre españoles y portugueses, en qué consiste esta prueba de la transfronteriza, que ha superado todos los récords, porque ha tenido 550 participantes. Sí, así es. Pues bueno, el campeonato ibérico enfrenta a los dos países, a España y a Portugal, con igualdad de corredores cada uno, y en las comarcas de Alistia, en España, y Trasos Montes, en Portugal, en los espacios naturales de la Sierra de la Culebra, el Parque Natural de Montesiño, y Zamora-Braganza, hablamos de las dos provincias, y es una prueba con tres distancias, una distancia de 32, otra de 24, y otra de 14, de trail, y una ruta de generalismo de 14. En cada una de las distancias, pues participan dos equipos, España y Portugal, es obligatorio participar con uno de los dos equipos, y correr con la camiseta, bien sea de España o de Portugal. Todos en la salida se ponen, pues el que es de España es con la camiseta de España, y el que es de Portugal con la suya. Al final, pues se suman los tiempos, y el que haga menos tiempo, es el país que ha ganado. En estas tres ediciones ha ganado España, ya tenemos ganas de la organización, vamos a ir para la cuarta, ya se impone Portugal. Bueno, sí que ha ido subiendo la participación de los portugueses. Ahora te pregunto más por los aspectos técnicos de la carrera, pero quería preguntarle a José Luis, ¿cómo se gesta esta idea de la transfronteriza? Yo imagino que Antonio estaría también moviendo los hilos, pero es verdad que cuando te llegan con el proyecto a la diputación, o es la diputación la que se lo propone Antonio, ¿cómo funciona, cómo se gesta este proyecto deportivo? Sí, efectivamente fue Antonio quien hizo la propuesta, y bueno, lo que hicimos fue elegir los lugares, las localidades, y hacer del Tres Rating, pues, una fiesta del deporte, ¿no? Porque no es un enfrentamiento deportivo entre españoles y portugueses, yo creo que es un desafío, un encuentro, gente loca por este deporte, loca entre comillas, perdón, y es una fiesta de convivencia, vosotros lo habéis vivido, el inicio que prácticamente solo había gente de Braganza, pero que en esta edición ha llegado gente, yo estuve con gente, por ejemplo, de Liría, que está, bueno, es la localidad donde apareció la Virgen de Fátima, donde se celebra esa aparición de la Virgen, ¿no? Y hay 400 kilómetros hasta allá abajo, y la gente, además, era una señora profesora de gente que pensaba el próximo año ir con sus alumnos, si tenía posibilidad, o sea que los portugueses últimamente, y prácticamente este año, ya casi estaban equiparados a los españoles, es verdad que el deporte del Tres Rating en Portugal no estaba tan desarrollado como en España, pero que la gente se ha ido sumando, se ha ido picando, y yo creo que, como dice Antonio, yo creo que pronto los portugueses no van a ganar porque cada vez son más los participantes. Y luego escogéis la peculiaridad de Río de Honor, ¿no? Río de Honor en el caso de Portugal, Río Honor de Castilla en el caso de España, que es un pueblo que tiene esa peculiaridad, ¿no? Que es el único de la península ibérica que comparte la frontera, ¿no? Yo creo que sí, que es un guiño a lo que en Zamora y Portugal, o tras los montes le llamamos la raya, no le llamamos frontera, sino la raya, Río Honor para los oyentes es una localidad que está dividida en dos partes, una parte es española y una parte es portuguesa, y se llega desde a la localidad de Río Honor de Castilla, que así se llama la parte española, para terminar en la meta en Río de Honor, que es la parte portuguesa, y bueno, es verdad que hasta no hace muchos años vivieron pues casi en el filo de la navaja, porque les separaba de un barrio y otro de la localidad, pues una cadena para que no pasaran los vehículos, a pesar de que a un lado y al otro, pues existían vínculos familiares, propiedades, que había que labrar y demás, y bueno, muchas veces era difícil incluso ir a labrar tus propias tierras, porque estaban al otro lado de la raya, y bueno, pues a veces la Guardia Civil, que era quien vigilaba las fronteras, lo permitía, y otras, pues bueno, pues no tanto, y dependiendo como estuviera las relaciones entre ambos países, pues estaba más duro o menos, pero es verdad que eso fue muy duro, y el guiño, pues como decía antes Antonio, pues bueno, es llegar a la gente a través del deporte, fomentar el turismo, utilizando el boca a boca de deportistas, de familiares, dar a conocer una zona transfronteriza, que es muy desconocida, con un medioambiente prácticamente virgen para el turismo, un medioambiente envidiable, de aire puro, aguas cristalinas, mucha vegetación, grandes humedales, zonas agrestes, pinares, pedregales, grandes pendientes, enormes pendientes, diría yo, que lo he sufrido este año, en tus carnes, caminando, grandes trepadas de abruptas bajadas, ¿no? Sí, sí, eso hay que darle las gracias al internacional Santiago Mezquita, que fue el diseñador del circuito, que seguro que los oyentes le conocen, que le hemos escuchado en Radio Marca más de una vez. Aunque ahora le daré una última pregunta a José Luis, Antonio, bueno, si tuvieses que definirle, hemos estado hablando un poco de dónde es el entorno, las peculiaridades de Río de Honor, Río de Castilla, los dos equipos, ¿qué es lo que destacarías de la transfronteriza? Porque es verdad que a mí muchas veces cuando escucho hablar de carreras o vienen, preguntan, dicen, es una carrera que crece casi a más del 100% de año a año y el futuro pues es bastante prometedor, me refiero en cuanto a participación, pero ¿cuál es, dónde crees que está el secreto de que haya, no sé si en el ambiente que se crea, esos lazos de hermandad, no sé, cuéntame. Bueno, pues en cierta medida lo que tú has dicho, yo voy a tocar la palabra pasión, la pasión de la gente que llega allí y oye, ponerte la camiseta que sea de una manera popular y de una manera simbólica de tu país, representando a España, del otro lado representando a Portugal, siempre es un aliciente y se ve como una fiesta, allí en la salida cada uno se pone a un lado del arco, pero antes de la salida todos están abrazando, echándose fotos, siempre con las manos juntas debajo de la lona de la trasfronteriza para tener un recuerdo, pues bueno, esa pasión y esas ganas de disfrutar de la fiesta que hay, yo creo que es lo que ha llevado la trasfronteriza a estos términos. Bueno, te voy a preguntar, voy a aprovechar que estás en los micrófonos de Radio Marca, que además también es amigo de la casa, ¿cómo llevamos Ultrasanabria? Porque Ultrasanabria, para el que no lo conozca, sabe que en el medio de octubre, 12, 13 y 14 de octubre, se va a celebrar la prueba zamorana, es la prueba reina, yo diría, de la provincia, y me imagino que también, en gran medida, cada vez más de Castilla y León y del norte de España, del oeste, ¿cómo llevan o cómo lleváis los preparativos? Bueno, pues muy bien, la verdad es que está teniendo una acogida, pues si de trasfronteriza hablamos del doble, podemos decir que en Ultrasanabria a estas alturas tenemos más del doble de escritos que el año pasado, en la misma fecha. va muy bien la cosa, hemos sacado la prueba esta por primera vez en la península, la glacia rey, con... Sí, la locura esa que se os ha dado en la cabeza, sí. 254 kilómetros que va a recorrer toda la comarca de Sanabria, desde la Carballeda hasta Alta Sanabria y está llamando muchísimo la atención y la cosa va muy bien, además de eso de los escritos, pues corredores de gran nivel, de excelentes puntos del país y de Portugal, por supuesto, porque los portugueses también están locos con esta prueba, les gusta mucho, vienen mucho portuguesa a veranear a Sanabria y, bueno, la hermandad que hemos tenido con el campeonato del mundo, con el trillo de los abutres, ha hecho efectivo de que todos los portugueses conozcan Ulta Sanabria y hay muchos apuntados ya y la verdad es que va muy bien, va muy bien la cosa. Bueno, seguiremos informando con detalle a lo largo de los próximos meses en Radio Marca en Ingrávidos de Ulta Sanabria. José Luis, la última pregunta, te voy a decir porque tienes los micrófonos de Ingrávidos a tu disposición y hay muchos organizadores de carreras que seguro que están escuchando con cierta envidia que haya una institución que esté detrás de una carrera y que la apoye para que crezca y luego por ella misma se pueda desarrollar como es el caso de la transfronteriza. ¿Qué le dirías a esos homólogos tuyos políticos, diputados de deportes, concejales de deportes, directores generales de deportes, de juntas y gobiernos autonómicos para que intentasen apoyar el deporte como un medio de desarrollo rural, Porque estoy pensando en zonas de Asturias que ahora escucharemos de Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, sin pensar en las islas que ya viven en otro margen o en otro auge de tipo de carreras mucho más grandes, pero ¿por qué deberían apostar por este tipo de pruebas deportivas? Mira, yo tengo que reconocer que hasta hace tres años yo no conocía este deporte, ¿no? Yo siempre he sido una persona que he hecho deporte y demás, he jugado al fútbol, a baloncesto, natación, bicicleta casi todos los días, pero no conocía el trail running, conocí a Antonio y es que en las instituciones cuando aparece alguien que realmente conoce el deporte, que se desvive por él, que ves que es una persona que utiliza, que estira el dinero, que lo utiliza de manera responsable, yo creo que hay que apoyarlo y no tenemos otro remedio desde las instituciones que hacerlo porque un diputado de deportes no puede dedicarse a hacer esto, pero si tiene una persona como Antonio, como Juanjo, yo creo que hay que apoyarlo, si hay que apostar por ellos y vosotros lo sabéis que yo lo he hecho y cada año se ha aumentado el presupuesto y yo creo que este año ya es un presupuesto importante y también hay que apostar y hay que hablarlo y hay que decirlo de todos los voluntarios, como decía antes Antonio, de Traileros de la Culebra o del Club Montañismo Zamora, la Agrupación Montañera Zamorana y por qué no el Ayuntamiento de Figueroa, la Fregresía de Río de Honor y sobre todo la Cámara de Braganza que desde un inicio apostó por esto y se han desvivido conmigo por ello y yo creo que son merecedores de nuestro reconocimiento, ¿no? Yo creo que es importantísimo que desde las instituciones para fomentar, como decíamos antes, el deporte, pero además el turismo y en este caso también el hermanamiento con un país vecino, con una raya o una frontera que existió durante muchos años que ahora es algo simbólico que tratamos todos de olvidar y olvidar y cicatrizar ese ala que siempre tuvieron los que vivían a un lado y otro de la raya que solo podían mirar para un lado porque para el otro estaba prohibido, ¿no? Pues todo eso yo creo que hay que reconocerlo. También quería tener un recuerdo para el Departamento de la Conservação de la Naturaleza de Forestas de Norte del Parque Forestal de Vila Real que, bueno, a pesar de la normativa portuguesa y además, pues bueno, han sido permisivos con nosotros, nos han ayudado y yo creo que también es justo reconocer su labor. Claro está que sí. Bueno, José Luis Bermúdez, diputado de Deportes de la Diputación de Zamora que creo que ya te despides además de la institución después de muchos años. Efectivamente, pero bueno, Antonio, yo le he prometido y él ha apostado a que... Ten cuidado que el micrófono está abierto y nos está escuchando la gente, a ver qué prometes. Yo me voy de voluntario con él a donde él vaya, ya lo sabe. Vale, a ver si vas a soltar algún titular más grande. No, no, no. No lo sueltes, que luego todo se escucha. Yo me admito y ya sabe que me tiene de voluntario a su disposición a partir de ahora. Perfecto, José Luis, está apuntado seguro, Antonio, seguro que lo has apuntado. Antonio, también muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca, que haya mucha suerte y que nos vemos bien pronto. ¿Vale? Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Tienes una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora, tu alternativa está en Radio Marca. Hola, soy Pucho, de Betuista Morla. Soy Miquel, del grupo IZAL. somos Lori Meyers. Hola, soy Oscar y somos Parri Brava. Hola, somos Sinova. Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos, o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas la alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano. Disfruta del universo TrailZill. Abre la ventana a la mejor información de Trail Running, carreras por montaña y aventura. Y si lo que quieres es promocionar tu prueba, alcanza a tu público de una manera sencilla y directa. Aprovecha el impacto en las redes y ocupa tu espacio en los medios de comunicación. ¿Ya sabes dónde? En www.trailzil.com y en las redes sociales en arroba trailzil. Radio Marca LandSport, tu marca de ropa deportiva. LandSport, tu compañera de aventura y trail running. Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de Land y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.landclouds.com y en tiendas especializadas. LandSport, tu compañera de viaje. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. Ingrávidos, Juanjo López. Radio Marca, Y de Zamora, Asturias, si estamos hablando de desarrollo rural a través del deporte, a través del trail running en las carreras por montaña, hay otros ejemplos también en el Principado, como puede ser, por ejemplo, la carrera de tierras pésicas. Daniel Cuervo, director, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Ingrávidos. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Bueno, Daniel, nada, te preguntaba porque estamos hablando, estamos en este programa dedicándonos un poquito al desarrollo de las localidades, pequeñas localidades, como puede ser también la Arcea, en vuestro caso, a través del deporte. En este caso, ¿qué ha significado tierras pésicas para la comarca? Bueno, nosotros ya vamos por la séptima edición y ya desde la primera nos dimos cuenta de que estamos en una cuenca minera que está muy azotada por el tema ahora de la transición energética y demás. Y bueno, hemos pasado de unos 12.000 mineros en la década de los 80 a los cero que hay actualmente. Entonces, pues bueno, decidimos desde el principio apostar por, a través de la prueba, fomentar un poco nuestra tradición, nuestras culturas, nuestro patrimonio cultural, artístico y demás. Y bueno, poco a poco hemos ido dando a conocer una zona que es una de las grandes desconocidas de Asturias y hemos ido añadiendo pues visitas guiadas a diferentes museos de la zona, diferentes visitas guiadas también a la Villa de Cangas, también al Parador Nacional de Corias, a las diferentes bodegas, vinícolas de aquí de la zona y bueno, es un complemento importante a lo que es el evento deportivo en sí, ¿no? Daniel, me imagino que ha habido una evolución. Yo, de Tierras Pésicas, conocemos las últimas ediciones porque ya ha trascendido lo que es el Principado, incluso la parte norte de la península o las comunidades más cercanas como puede ser el norte de Castilla y León, Galicia o Cantabria. ¿Cómo fueron esas primeras ediciones? Es decir, ¿a qué se enfrentan ahora los organizadores que dicen voy a seguir el ejemplo de Daniel o de Antonio del Pozo en Zamora o de la Transfronteriza o de aquella carrera en Picos de Europa que empezó con 50, 60 corredores y ahora se ha convertido en un fenómeno al que vienen madrileños, vascos, gallegos. ¿Cómo fueron aquellos orígenes? Bueno, nosotros, como bien dices, empezamos con muy poquitas personas. El primer año éramos apenas 106 corredores con una única distancia, 21 kilómetros y bueno, poco a poco apostamos por imagen, por gastarnos dinero en publicidad, en un buen fotógrafo, en buenos vídeos y demás y bueno, esta última edición pues hemos llegado a 736 corredores y tenemos ya cuatro distancias, ¿vale? Tenemos las carreras infantiles, este año tendremos andarines, tendremos también la Speed Trail, tendremos la Trail, tendremos parejas y tendremos relevos. Entonces, pues bueno, la evolución ha sido bastante grande y bastante amplia e incluso el primer año en estas visitas que hablábamos que ofrecemos de manera gratuita a los corredores apenas se produjeron 16, 17 visitas, este año 2018 hemos tenido 246 visitas concretadas, entonces pues bueno, creemos que es una parte muy, muy, muy importante. Bueno, aproveché y haz publicidad, ¿qué fecha es la carrera para los que nos estén escuchando de todos los puntos de España? Bueno, este año tenemos la carrera el 16 y 17 de noviembre, como bien decíamos antes, las visitas son totalmente gratuitas con la inscripción, cada corredor que se apunte tiene derecho a apuntarse a cualquiera de las visitas con cualquier acompañante que quiera, el número que quiera acompañantes y bueno, luego hay una parte que para nosotros es importantísima también que es la comida post carrera en la que aprovechamos para dar a conocer la gastronomía de la zona y se les da a todos los corredores también de manera gratuita con la inscripción se les da una comida post carrera pues basada en productos de la zona, empanadas, embutidos de la zona, potaje de berzas, postres artesanos de la zona Me sé de algún compañero que estaría por aquí relamiéndose solo de escucharte que profundizaría en ese tema pero bueno, nosotros si visitamos tierras pesicas este año pues seguro que le traemos algún regalito te pregunto me imagino que yo lo que he vivido este pasado fin de semana con el caso de la transfronteriza pueblos que me pillan muy de cerca de 5 o 6 habitantes yo creo que vosotros sois un poquito más grandes es que las localidades los municipios las aldeas se volcarán con vosotros yo me imagino que tendréis un buen número de voluntarios desde el más pequeño hasta el más mayor del pueblo Sí, tenemos este año hemos tenido 126 voluntarios luego bueno aparte los servicios lógicos de protección civil Cruz Roja y demás pero mira con el tema este que mencionas de las aldeas pequeñas es increíble porque son son súper agradecidos ya que bueno es verdad que ahora mismo hay un éxodo terrible en las aldeas pequeñas como bien dices de 5, 6, 8 y 10 casas y nosotros con la carrera pues todos los años les acabas limpiando caminos les acabas limpiando senderos que estaban cerrados para nosotros poder pasar y acceder a llevar avituallamientos y demás y la gente mayor te lo agradece tremendamente porque si no serían zonas que acabarían totalmente cerradas y inutilizadas y bueno gracias a la carrera pues esos senderos los estamos poco a poco manteniendo limpios durante todo el año y al final la gente de estas pequeñas aldeas que por norma general suelen ser gente mayor cuyos hijos están en las ciudades y demás pues acaban agradeciéndonos lo muchísimo la verdad y eso pues bueno es una satisfacción también para nosotros la verdad ilustra un poco a los organizadores que nos están escuchando también corredores que están pensando en su pueblo por allí perdido en aquella sierra cuáles son los primeros pasos a dar cuando quieres organizar una carrera o dónde crees que puedes cimentar el éxito para que la prueba se desarrolle bueno bueno a ver nosotros principalmente el éxito se basa en rodearte de gente que quiera aportar vale es muy importante involucrar también a gente del pueblo que quiera ayudarte y que quiera pues bueno tener un buen número de voluntarios es importante tener también un recorrido bien marcado también es muy importante y luego bueno ahora realmente donde se está moviendo todo a la hora de captar corredores y demás pues también es verdad que es en redes sociales no es es una cosa que tienes que estar ahí sí o sí te guste o no te guste es es una parte fundamental pero bueno yo creo que el éxito fundamental es el trato al corredor hay que tratar muy bien al corredor hay que mimar al corredor hay que escuchar lo que quiere el corredor y bueno dentro de la medida de que cada organización podamos pues pues hay que dárselo ¿no? y porque al final no podemos olvidarnos que una carrera sin corredores no es carrera entonces pues bueno y yo creo que también una parte fundamental es el popular últimamente se está olvidando mucho al corredor popular estamos hablando siempre de bueno yo quiero un pro yo quiero un pro entonces bueno yo soy un poco del pensamiento contrario ¿no? creo que la esencia de la carrera son los populares y sin ellos pues pues no no hacemos nada y yo creo que bueno que hay que mimarlos cuidarlos y tratarlos como se merecen perfecto filosofía que compartimos no se está claro yo en vez de populares siempre digo más amateurs lo de populares a mí es un concepto un término que me gusta menos Daniel muchísimas gracias por haber estado 16 de noviembre tierras pésicas ¿no nos has comentado cuándo abrís inscripciones? pues el 23 de septiembre ya abriremos inscripciones hasta el 1 de noviembre pero bueno llevamos ya 3-4 años que en 15 días están todas subiertas así que esperemos que este año tengamos la misma suerte bueno pues hay que darse prisa vale apuntado queda ya hemos metido la cuñita de publicidad Daniel muchísimas gracias por haber estado en Ingravidos en Radio Marca y que haya muchísima suerte este año por la carrera muchísimas gracias a vosotros un saludo un saludo Disfruta del universo TrialZil abre la ventana a la mejor información de Trial Running carreras por montaña y aventura y si lo que quieres es promocionar tu prueba alcanza a tu público de una manera sencilla y directa aprovecha el impacto en las redes y ocupa tu espacio en los medios de comunicación ¿ya sabes dónde? en www.trailzil.com y en las redes sociales en arroba trailzil cada día más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa se informan en el móvil en la web en la tablet o en papel y después opinan leyendo el qué pero también el por qué y comparten comentan cada día más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total Radio Marca 24 horas diarias de deporte